Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes, llegó la hora de hacer la apertura de algunos cofrecitos de pascua Que todavía me han quedado de hace una semana Aquí los tenemos, tenemos 22 Y aparte de todo esto chavalotes, tenemos cofrecitos de reliquia, cofres del pvp Y si a esto le sumamos también un cofrecito más que tenemos del reto de crepúsculo de la era bisal Y adicional es que el día de hoy chavalotes se viene con todo Vamos a ver un poquito sobre ese mismo reto Y al igual tengo bastantes fichas todavía que me quedaron del evento de caza recompensas Tenemos 11.905 para poderlas gastar el día de hoy Así que chavalotes ya saben antes de comenzar hay que suscribirse al canal Activar la campanita Recuerden pegarle al likeazo chavalotes Hay que llegar a la meta de 70 likes para que youtube nos siga recomendando Vamos a darle primero a la apertura que tenemos Vamos a abrir el cofrecito Cofre crepúsculo que lo tenemos aquí de la era abisal A ver, lo primero que quiero hacer es tomarle una captura Así que me van a dar un momentito y volvemos Ahora si chavalotes la captura para la miniatura Vamos a darle a ver si de casualidad Logramos sacar algo bueno de este cofrecito Vamos a darle aquí la versión de Microsoft Recuerden que ya no te puedes ver anuncios Así que solamente explicándole y listo Ahí tenemos chavalotes cofre crepúsculo de la era abisal Sinceramente 3 de néctar no es algo que me ilusione Pero bueno, no está mal Vamos a ver que más tenemos de este lado Creo que me dieron 3 cofres más O no No, pues solamente tenemos los cofrecitos de la era de Pascua Así que vamos a ver que nos toca Pero primero vamos a abrir los que tenemos del PVP A ver si toca algo interesante 15 células de Fungeratops Que ya lo tengo por cierto Y otras 15 células de Fungeratops Cofres de nivel 4 A ver que toca por acá Ah, células de Crisandre La verdad es que no me lleva la atención Y células de Lucky Clip Muy bien, muy bien, muy bien Cofre de nivel 5 A ver que sale de este lado Tenemos ahí células o 40 células de Rage to Owl Y aparte las células del monstruo del PVP Que no está mal Vamos con los cofrecitos que tenemos también de oro A ver que sale por acá A ver si de casualidad sale algo bueno A ver, a ver, a ver, a ver Vara de desesperación y trampa de sacrificio Bueno, eran 3 cofres Tampoco habría que esperar mucho de ello A ver, cofre de reliquia de bronce Vamos a darle aquí también en saltar Porque tenemos demasiadas cosas por hacer en este videito Pura reliquia de plata y bronce Aquí tenemos reliquias más de plata Esto simplemente para poder subir de nivel Y tenemos pura reliquia de plata Aquí ya saben chalotes que nunca espero nada Ahora sí, vamos con los 22 cofres de Pascua A ver que nos toca de este lado A ver si tenemos suerte y nos sale algún mítico Ambrosía Qué bueno, no está mal Pero nosotros queremos un mítico Polvo estelar Néctar Ámbar mítico Células Digo, perdón, cofres Reliquias Nebula Lutum Ambrosía Y Astronita Vaya cochinada Vaya cochinada Chalotes Vaya cochinada O sea Ya me había pasado esto con los cofres de The Walking Dead Y ahora con los de Pascua Tampoco me sale absolutamente nada Chavalotes O sea Qué suerte la mía Qué suerte la mía Vamos con los cofrecitos de bronce Que me acaban de salir Bueno, mínimo una reliquia de plata No está mal Y ahora sí Vamos a lo del evento de caza recompensas Algunos me preguntan Que si las fichas se guardan Y la respuesta es no chavalotes Estas solamente tienes viernes, sábado y domingo Para poderlas gastar Aquí por ejemplo Yo creo que la mejor opción Sería ir sí o sí por el Grateful Ted A ver Voy a comprar las células Para poderme subir de rango Tanto a Gravatron Como también a Commander Morgan Simplemente esto es para los libros Y lo demás Lo vamos a gastar chavalotes En el monstruo Que en realidad Commander Morgan Ni siquiera lo tengo Así que Por primera vez en mi cuenta Lo vamos a conseguir No me acuerdo Si hice ya la review Tendría que hacer una playlist De todas las reviews Que he hecho Pero Está complicado chavalotes Porque son muchos videos Los que subo Aunque también por ejemplo Lo de las dos semanas Bueno creo que Dejé de subir contenido Dos semanas Y luego Subí contenido Una semana Ahí más o menos Y luego otra semana Dejé de subir O sea En este último En estos últimos dos meses Tampoco es que haya subido Tanto contenido Así que debería de echarle un vistazo Hacer una playlist Y todo eso Pero bueno A ver aquí tenemos A Commander Morgan Ahí ya lo tenemos Eclosionándose Aquí estoy subiendo Por cierto A el pavito Pavito Que ya saben chavalote La referencia Al huevo cartoon Vamos a ir otra vez Por Lo de la tienda Del evento De cazarrecompensas Y vamos a comprar Las 20 células Que nos faltan En Gravatron Y todo lo demás Yo creo que Si lo voy a gastar En En el otro monstruo Es que a ver Por ejemplo Este tampoco Nishan de Grit Sería una mala compra A ver Pero creo que Ya son bastantes células Para poderlo subir A nivel 110 Nada Voy a gastarlas En En El Teddy Este En el Grateful Ted Porque me parece Que es un poquito Mejor que los otros Que ya tengo Y este aparte Me va a servir En algunos casos De PVP De guerras de equipo Si O sea Grateful Ted Es la mejor opción En este momento A ver Ahí están Compramos Las siguientes células Y pues Así Chavalotes Así Nos la vamos a pasar En 8000 fichas La verdad es que En este evento De cazarrecompensas Quedé flojito Como ven Tengo solamente 2051 gemas No Estuve Tan activo Como Yo hubiera querido Porque el día jueves El Pues salí Literalmente Pues tuve Cosas que hacer El día Miércoles También salí O sea Fue un relajo Chavalotes En verdad Esta semana Se me complicó Bastante Ya les había grabado Contenido Por eso También No se quedaron Sin videos Pero el día Miércoles Y el día jueves Tuve que Salir de casa No tenía Oportunidad De grabarles Nada Y aparte Con el teléfono No me gusta Como se ve Entonces Pues no Chavalotes O sea Para grabarles Algo de porquería Sinceramente Mejor no Mejor ya no Mejor ya Grabo el contenido Que tenga Que grabar Si tengo contenido Para subir Lo subo Y si no Pues ya será El otro día Pero en fin A ver Chavales Ya son un montón De fichas Aquí las que Tengo que gastar Yo creo que me van A permitir Un momentito Y volvemos Para no tenerlos Aquí Otros 5 minutos Viendo como gasto Fichas Nada más Así que Volvemos En un momentito Y ahora Si chavalotes Última Últimas 10 células Que gastamos Y que nos Llevamos Del evento De cazarecompensas Le tengo Que hacer La review A gratifultet Para que Ustedes Puedan ver Que tan Bueno es Pero hay Que esperar A que se Suba De rango Cuanto Le falta Un día 49 minutos Es que Este fin De semana Chalotes Tenemos Muchísimas Cosas Tenemos La apertura Tenemos Bueno El día de ayer Le subí El análisis De Kihaku El día de hoy Tenemos análisis Del monstruo De pvp El día domingo Tenemos análisis Del monstruo Que es de De gratis O sea Tengo muchísimas Muchísimas Cosas Que subir Chalotes Y es que Me está ganando El tiempo Me está ganando Me está consumiendo Ya el tiempo Chalotes De tanto Que están sacando En el monster Legend Me falta hacer El análisis De La varumamu Que también Le van a sacar Una versión 2.0 A varuna Que es un legendario Es que Chalotes En verdad Tengo muchísimo Muchísimo Que hacer Aparte El video Del día de hoy Que va junto Con este O el día de mañana No Todavía me falta También grabar Lo de Gastando Los 5.000 O los 4.000 Tickets Que tengo De Ah Como se llama De lo del conjuro O sea Tengo demasiadas Cosas todavía Por grabarle Chalotes Que no me da Tiempo De hacer Todo Pero bueno Poco a poco Aquí nos Llevamos La victoria Reclamamos Por acá Esto Cofre De nivel 4 Esto me Guta Mi niño Esto si Me gusta Porque me Van dando De más Células Y aquí Lo que Debería De hacer Incluso Voy a Acelerar Un poquito A ver Vamos a Apagar Uno De una Hora Otro De una Hora Y nos Vamos Con otro Combate De pvp Ya para Poder Ir Llenando Esto De nuevos Monstruos Y poderles Traer la Review Lo más Pronto Posible Del Monstruo Del pvp Aquí Por ejemplo Cheptaín Alarok Es el Que me Quiere Joder Pero no No se Va a Salir Con la Suya El cheptaín Alarok Porque Los matamos De un Golpe Y listo Ahí está Nos llevamos La victoria Chavalotes Nos llevamos La win Y yo Con esto Me despido Vamos a ver Que cofre Me sale Cofrecito De nivel Cuatro Eso Si me Gusta Vamos a Ponerlo A eclosionar Y listo Chavalotes Chavalotes Yo me despido Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Al canal Y nos Vemos Hasta el Próximo Videito Más Tarde O Es que no Se como Los va a subir Si voy a subir Primero Este O el Análisis Del monstruo Del pvp Pero igualmente Chalotes El día de mañana O más tarde Van a tener Contenido De marvel Snap Bye Bye Y de monster Legends Obviamente Bye Bye To be jokes bubble común j presented Aj burned thor fins ena 荒 ove fort hart будете sj las l